Antes de continuar con nuestro video, quiero agradecerle al sponsor del día de hoy, Surfshark VPN Ya saben que llevo muchos meses utilizando Surfshark y es que me encanta Surfshark es una app y una extensión de navegador que nos ayuda a navegar de forma segura Encriptando nuestros datos y manteniéndonos seguros Asegurándonos de que nadie robe tus datos o de que no caigas en páginas fraudulentas Como ya saben, he estado en mi periodo post-operatorio y he tenido tiempo para poder ver series y pelis Así que Surfshark me ha ayudado un montón a poder acceder a contenido que no está normalmente en mi cartelera Con este VPN lo que puedes hacer es cambiar tu localidad Para que así figure como si estuvieras conectándote desde otro país Y puedas acceder a todo el contenido disponible de ese país en particular Simplemente abres la app, eliges el país al que te quieres conectar, le das click Y luego refrescas la página para poder ver todo el contenido que vas a desbloquear Por ejemplo aquí estoy disfrutando de la peli Lady Bird Que no está en la cartelera de Netflix de Latinoamérica Lo genial de este VPN es que no afecta a la velocidad con la cual estás navegando Y eso es otra cosa que me encanta En la cartelera de Estados Unidos también puedes encontrar Charlie y la fábrica de chocolates Puedes encontrar Shameless US, Chits Creek y varias, varias pelis y series que no se encuentran disponibles en Latinoamérica También puedes elegir el país que tú quieras, Japón, Australia, lo que tú desees Y va a figurar como si estuvieras navegando desde ese sitio Otra de las grandes ventajas de Surfshark es que puedes utilizar la misma cuenta en todos tus dispositivos En tu TV, en tu laptop, en tu iPhone, en tu Android, en tu iPad, donde tú desees Te invito a probar Surfshark VPN utilizando el link en la descripción Y mi código es GISE para un 83% de descuento y 3 meses gratis Por el mes de Junio está la super oferta que también viene con un antivirus gratis Para que estés ahí súper protegido, protegido contra cualquier ataque cibernético Toda la info va a estar ahí en la cajita de descripción Continuemos ahora con nuestra lectura Hola, 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 hola ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mi nombre es GISE Y te doy la bienvenida a un nuevo video en el canal En esta ocasión vamos a estar haciendo una lectura interactiva Donde tienes que elegir un grupo de cartas Para poder enfocarnos en recibir un mensaje Quiero que te enfoques en que es algo que necesitas escuchar o recibir en este momento Y que simplemente abras tu mente Abras la intención a poder recibir Mantener una energía receptiva Durante este video Te invito a respirar profundo un par de veces Para así poder calmar un poquito La cabecita Calmar un poquito Los pensamientos Calmar un poquito Cualquier tipo de nube mental que podamos tener Relajarnos En este espacio Quiero que te enfoques En este símbolo En este símbolo Este símbolo de geometría sagrada Quiero que te enfoques En calmar la mente En despejar la mente De cualquier tipo de ataduras De cualquier cosa que tengas en este momento En tu cabecita Enfocarte Permitir que suba tu energía Respirar hondo Inhalar Exhalar despacio Concéntrate simplemente En poder Respirar Enfocándote En este símbolo Que nos ayuda A poder elevar nuestra vibración A poder Sanar La mente Sanar Nuestras emociones Enfócate 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 Permite que limpie Permite Que tu energía se centre En algo distinto Que se centre En tu bienestar Que se centre En ti Sin ataduras Necesito que Te enfoques En estos cuatro grupos Y elijas El que más Llame tu atención Puede ser El grupo número uno El grupo número dos El grupo número tres O el grupo número cuatro Si quieres Si quieres puedes pausar Para poder elegir bien O Si es que más de uno Te llama la atención Puedes mirar Múltiples grupos Ok Grupo número uno Vamos a partir Por ver Cuál es el mensaje Cuál es el mensaje Que escribí para ti Respecto a la runa Que elegiste Tu runa es La runa Tiwaz Es esta runa Con energía Y herrera Y herrera Y vamos a ver Que es lo que escribí Para ti Lo que es más grande Que el ser Es la elevación De conciencia De nuestro propio ser Un balance De las escalas Te habla de Justicia Sacrificios Análisis Victorias Que pueden salir A tu favor Pero Esta es una runa Que nos habla De El equilibrio De nuestras acciones De Obtener justicia Luego de Tal vez Una gran lucha Por algo Lo que te digo Acá Es Lo que es más grande Que nuestro propio ser Es darnos cuenta Es tomar conciencia De aquellas cosas Que realmente Necesitan trabajo De aquellas cosas Que realmente Necesitan revisión En nuestra vida Esta es una runa Que habla De que a veces La vida se pone Un poquito Inclinada Y a veces Hay que Luchar Analizar Sacrificar Tal vez Algunas cosas Por un bien Mayor Vamos a mirar Grupo Número Uno Vamos a mirar Ok La carta Que te está Representando En este momento Grupo Número Uno Es la carta De los amantes Esta es una carta Que me indica Que estás En un momento Decisivo En tu vida Puede ser Que estés Entre dos opciones Entre dos caminos En este momento Que sea El punto Exacto Para tomar acción Para poder Asumir un compromiso Estás Viendo Que camino Es el más indicado Estás Estás Analizando Qué es lo que voy a obtener Si tomo esta decisión Qué es lo que voy a obtener Si tomo la otra decisión Te veo Con esta dualidad En tu mente Pero también Hay mucha pasión Hay muchas ganas Ahí Está la fuerza De ti Guas Esta fuerza Guerrera Que está de tu lado Que me dice que Hay muchas ganas De liberarte De algo Tal vez Es liberarte De una situación Que te hace sentir Un poco Esclavizada O esclavizado Una situación Que te hace sentir Como un poco Encadenada O encadenado Preguntando Por tu pasado Me parece Esta carta Que es la carta De la esclavitud Y esta carta Me dice que Puede ser Que en un pasado Hayas Soltado Muchas cosas Que tal vez Tú querías Que hayas sacrificado Mucho de ti misma O de ti mismo Por un bien mayor Y siento que Por eso También nos aparece Esta energía De ti Guas Eres una persona Que Tal vez Se ha acostumbrado A decir Lo que yo quiero Puede esperar Tal vez No es mi momento Y en este momento De tu vida En este preciso instante Te veo como Con ganas De querer cambiar Las cosas De una manera En la que Puedas tomar Decisiones Que si te favorezcan Es como Querer Dejar atrás Esta sensación De esclavitud Esta sensación De estar amarrado O amarrado A un momento A una persona A una responsabilidad La carta De los amantes Me habla mucho De responsabilidades Y de compromisos Que estás Debatiendo Si realmente Son compromisos Que tú quieres En tu vida O si Más bien No los necesitas Aquí y ahora Me parece Un tema importante En tu casa Del trabajo En tu casa Número 6 Puede ser que Estés revisando Una nueva oportunidad Laboral Que estás revisando Si quedarte O seguirte De tu trabajo Puede ser Que también Sea un tema Que tiene que ver Contigo Con tu cuerpo Físico Con tu salud Tal vez Quieres hacer Algún cambio Tal vez Hay algo Dentro de ti Que te hace sentir Estancada Amarrada O amarrado Y está el deseo De poder Liberarte De poder Salir adelante De poder hacer Frente A la adversidad Esta es una carta Que también Me habla De que Es importante Enfocarte En tu bienestar En tus rutinas Del día a día En Revisar Donde estás poniendo Tu energía Últimamente Grupo número 1 Lo que veo acá También Grupo número 1 Es que hay cosas Que necesitan Tu atención Hay cosas Que necesitan Ser vistas Que necesitan Ser procesadas Analizadas Y transformadas No es sostenible El seguir Continuamente Tomando decisiones Donde al final Sientes que Estás a último lugar En tu lista De prioridades Es importante Entender Por qué Estás trabajando Por las cosas Que estás trabajando Actualmente Cuál es tu motivación Detrás de ellas Cuál es el corazón Detrás De tus deseos Que te motiva Actualmente Falta Inspiración Grupo número 1 Me parece que Estás buscando Inspiración En tu rutina Inspiración En tu día a día Inspiración En las decisiones Que estás tomando Y también Hay miedos Miedos a tal vez No ser lo suficiente Bueno O buena Miedos a la imperfección Miedos como A realmente Tomar conciencia Y darte cuenta De que tal vez Hay cosas que corregir Acá Grupo número 1 Esto que veo Acá Con los amantes Y la carta De la esclavitud También puede hablar De una relación Que se sienta Como un compromiso O una relación Que te drena Un poco O que te hace sentir Como que tienes Muchas responsabilidades Encima Si es así El consejo Está En Analizar Cuál es la dinámica Y revisar Cómo te sientes Dentro de esta dinámica Cuáles son las decisiones Que hay que tomar De qué es Lo que hay que hablar En este momento En este compromiso En esta relación Que se puede estar Manifestando en tu vida Vamos a ver Tenemos la carta Del Antes De completar Y esta es una carta Que nos habla De Esa duda De esa duda De esa sensación De ¿Será que va a resultar? ¿Será que no? ¿Será que puedo llegar A ser Lo que yo deseo? Es como sentir Que las condiciones No son estables En este momento Y hay como Una sensación De De ir como Caminando Despacito Hacia eso Que tú quieres lograr Por lo tanto Esta carta Te dice que Hay una sensación Interna De No saber Si estás tomando Las decisiones Correctas En el momento Correcto Hay como Una indecisión Interna Una duda Interna Respecto a la forma En la que estás Actuando Pero Te aparece La carta 42 Que te está Diciendo Es importante Entender Que los sacrificios Que los sacrificios Que has hecho Traerán Frutos Es importante Entender Que junto a estos Sacrificios Viene una expansión Viene abundancia Viene piso Fértil Para poder Realmente Concretar Esas cosas Que tú sientes Que te pertenecen Hace tanto tiempo Esas cosas Por las que has estado Esperando Por tanto tiempo Grupo Número Uno Vuelvo a ver Tu ardua labor Cómo estás Trabajando Para poder Obtener Aquello Que tú deseas En tu vida Y lo que te dice Esta carta El mensaje Que te entrega Es que es importante Continuar Continuar Perfeccionando Esta habilidad Continuar El trabajo duro Que estás haciendo Continuar Esta rutina Para poder Perfeccionar Esto que quieres Lograr Para poder Realmente sentir Que tienes La disciplina Es importante El compromiso Contigo El compromiso Con tus pasiones Verdaderas Con tus pasiones Reales Que es lo que Te motiva Realmente Que es lo que Realmente Te genera Esta sensación En tu corazón De decir Si Es lo que yo quiero Y es importante También Escuchar tu mente Escuchar tus ideas Porque tienes Buenas ideas Y lo que veo acá Es que Eso que estás pensando Si te va a resultar Ese negocio Si te va a resultar Esta nueva oportunidad Si es que es el camino Correcto Lo que me dice acá De las despadas Es que Vas muy bien Tienes las cosas Más claras Que nunca Y realmente Vas a llegar A tener Esta sensación De satisfacción En tu vida emocional En tu vida mental Y en tu vida material El tema es que Hay mucha duda Y está esa sensación De Si tomo esta decisión Tal vez le estoy Haciendo daño A esta persona O será que Me lo merezco Será que Realmente Lo necesito Será que Debería hacer esto En este momento De mi vida Hay mucha duda Pero estás teniendo Muchas ideas Ideas que son Más claras Que nunca Anota esas ideas Medítalas Y trata de entender Qué es lo que Te está diciendo Tu corazón Qué es lo que Te dice Tu interior Espero que Te haya servido Esta lectura Grupo número uno Si alguno De los mensajes Resonó contigo Házmelo saber En los comentarios Gracias Muchas gracias Por ver el video Grupo número dos Tenemos aquí A la runa Verkana Vamos a ver Qué mensaje Tiene Verkana Para ti Esta runa Hermosa De renacer De sanación De sentir Que de alguna manera Estás generando Un ambiente seguro Y estable Para ti En este momento Es una runa Con energía Bastante hermosa Y lo que te dice El mensaje Es La verdad Más obvia Se esconde Dentro de nuestro Interior Y solo tú Tienes acceso A ella Esta es una runa Que habla de Realmente ir Hacia tu interior Y revisar Cuál es tu verdad Qué es lo que Tú Quieres manifestar En el mundo Es una runa Que habla De estar lleno De posibilidades De energía Estar lleno De De tantas cosas Que quieres poner En el mundo Y al mismo tiempo Estar protegiendo Tu energía Estás protegiendo Tu energía Tus secretos Tal vez O tus planes Es como una runa Que a veces habla De silencio Pero es un silencio Porque estás En un proceso Interno Vamos a mirar Qué pasa Con esta energía Muy bien Grupo número 2 La carta que te representa En este momento Es Nada más y nada menos Que la emperatriz Y es curioso Porque esta carta Junto a esta runa Tienen una energía Muy similar Una energía De De esta mujer Con confianza De esta mujer Que está irradiando Todo aquello Que quiere El mundo La carta Que te representa En este momento Es bastante Hermosa Porque nos habla De que En este momento Estás llena De creatividad O lleno De creatividad En este momento Estás gestando Ideas nuevas Estás gestando Proyectos nuevos Hay cosas Que están saliendo De tu interior Con confianza Con tranquilidad Con calma Y si te ha pasado Que vienes De un momento Difícil O de un momento Donde tal vez Te sentiste Un poco perdida En este momento El mensaje Que está llegando A ti Es que Es importante Abrazar Esta confianza Estas ganas De cuidarte Estas ganas De De poder estar Más en contacto Contigo misma O contigo mismo Porque esta es Una energía Que dice Que a través De la confianza A través De Escuchar Tus ideas Escuchar Tus ideales Tus opiniones Y manifestarlas Al mundo Vas a poder Sentirte Como esta Emperatriz Sentirte Como una mujer Segura O como un hombre Seguro De lo que estás Haciendo Esta es mucha Energía femenina Que siento acá Puede ser que Estés conectando Muchísimo Con tu intuición Con tu interior Definitivamente Porque me aparece También acá La carta De Scorpio Vamos a ver Me parece La naturaleza Como un tema Muy fuerte En tu pasado Hay un tema Una conexión Con Con la tierra Muy especial Contigo Y siento mucho La energía De la tierra En ti Puede ser Que te agrade Mucho Trabajar Por ejemplo Con la tierra O conectar Con la naturaleza De alguna manera Pero me aparece Muy fuerte En tu pasado Esta es una carta Que me dice Que también Vienes trabajando Hace mucho tiempo En ti Vienes trabajando De a poco Creando bases Sólidas Para poder Expandirte Como un árbol Esta energía De la emperatriz No viene Así como De la nada Es una energía Por la que Has trabajado Muy duro Y te has Enfocado Muchísimo En nutrirte Te has Enfocado Mucho En ti En descubrir Que es Lo que te hace Feliz Que es Lo que estaba Sobrando En tu vida Veo muchísimo Trabajo Contigo Con tu interior Con tu cuerpo Con tu mente Te aparece La casa 11 En este momento Que me dice Que también Estás tomándole Mucha 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 Importancia A la gente Que te rodea A tu comunidad A tus proyectos En conjunto Puede ser Que Estés tratando De conectar Más con amistades De Trabajar En conjunto Con proyectos Colectivos Con tu comunidad Puede ser Que también Te interese El activismo O de alguna manera Conectar Más Con tu entorno Con lo que te rodea Puede ser Que incluso Estés trabajando Más En tu presencia En línea En tus redes Sociales O En trabajar Por ejemplo En publicidad En marketing En algo Que tenga que ver Con estar En contacto Constantemente Con gente De una manera De una manera En la que Antes tal vez No lo hacías Tal vez Antes no estabas A confianza Y el mensaje Es que Esto te ha ayudado Bastante A proyectarte De otra forma Ante ti misma Ante ti mismo Ante el mundo Tenemos Tenemos la carta De Scorpio Que también Me dice Que Estás muy En contacto Con tu intuición Puede ser Que Dudes Aún Un poco De esta intuición De donde Vienen Estos pensamientos De donde Vienen Estas sensaciones Pero tu intuición Está Y está Bastante fuerte En ti Hay unas ganas De De querer Afirmar Tu poder Como de querer Reafirmar Esta sensación Que sientes De querer Transformarte A nivel Interno Y de nuevo Veo que Estás trabajando Muchísimo En ti Y eso Va a traer Frutos Definitivamente Grupo Número Dos Te aparece También La casa Diez Que es la Casa De tu vocación Siento Que Estás tratando Arduamente De poder Apuntar Hacia tus Metas Tal vez Hace un tiempo No tenías Ideas De donde Ibas O que Era lo que Estabas Haciendo Pero Veo que Estás tratando De ver Las cosas Desde otra Perspectiva En tu carrera En tu estatus Social En tu reputación Es como que Últimamente Hay más ambición Tienes más Claras Tus metas Y si eso No te suena Si sientes Así como que Son justas Las áreas En las que Tal vez No me está Yendo De esa manera Es porque El mensaje Es En esto Hay que Enfocarse Ahora Conectar Contigo Nutrirte Conectar Con tu Intuición Conectar Con tu Vocación Con tu Ambición Conectar Con tu Comunidad Con tu Entorno Esas son Las áreas Que necesitan De tu Atención En este Momento Grupo Número Dos Nos Aparece La carta Número Cuarenta Te la voy A mostrar Porque es una Carta Que habla Mucho De Liberación Te fijas Como esta Persona Está Liberando Energías Y justamente Nos habla De Esta Sensación De Puedo Respirar De ya Como que ya Me saqué Todo esto De encima Y puedo Respirar Hay una Liberación Hay Una Solución Que podiste Encontrar Siento que Por mucho Tiempo Estuviste Como tratando De que las Cosas Encajaran Porque veo Que hay Algunas Cosas Que aún Todavía Como que No están Al 100% Donde a ti Te gustaría Pero El consejo El mensaje Acá Es Que te Estás Liberando Te Estás Despojando De las Cosas Que tú Sabes Que te Hacen Sentir Un peso En tu pecho Y en tu Corazón Te Aparece La Carta 27 También Es una Carta Muy Hermosa Que Tiene Un Mensaje Muy Bonito Que Habla De Nutrirte Nuevamente Nos Aparece Esta Palabra De Nutrición Nutrirte Emocionalmente Mentalmente Físicamente Nutrir Tu Salud Preocuparte O Ocuparte De Tu Bienestar Y Nos Aparece Algo Bastante Importante En esta Carta Que Es Compartir Crear Un Balance Nutrir El Cuerpo La Mente Y El Espíritu Y proveer Para Para Otros También Que Es Una Energía Muy De La Emperatriz Es Una Energía Muy Como De Querer Dar De Querer Entregar Darte Cuenta De Que Tenías Algo Que Compartir Con Los Demás Y Es Es Importante Hacerlo No Si Estás Trabajando Como Algún Tipo De Trabajo Con Redes Sociales O Si Estás Tratando Como De Crear Algo Siento Que Eres Una Persona Con Mucho Arte En Tu Interior Una Persona Con Creatividad No Te Prives De Compartir Esto Con El Mundo Tienes Un Mensaje Que Entregar Grupo Número Dos Y Es Importante Que Permitas Que Eso Salga De Tu Interior Y Se Manifieste En El Mundo Porque Vas A Ser Mucho Bien Me Parece Que Estás Tratando De Trabajar Y Construir Cimientos Sólidos Estás Tratando De Construir Una Base Sólida En Tu Vida Hay muchas Dudas Y También Tal vez También Estás Sufriendo Como La Pérdida De Algo Que No Resultó Como Tú Querías Y Es Aquí Grupo Número Dos Donde Es Importante Soltar Eso Que No Resultó Soltar Eso Que No Funcionó Y No Agregarlo A Tu Lista Como De Errores O Cosas Que No Me Salieron Como Yo Quería Porque Te Aparece Acá Esta Derramada O sea Es como Que Estás Enfocándote En las Cosas Que Tal vez No Salieron Como Tú Querías Y No Te Permite Ver Que Realmente Hay Muchas Otras Cosas Que Si Están Saliendo De Acuerdo Al Plan Por Lo Tanto Te Veo Como Emocionalmente Esta Esta Sensación De Hay Algunas Cosas Que Podrían Mejorar Hay Algunas Cosas Como Que Están Ahí Como 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 Que Con Esa Sensación Interna De Si Pero Y Es Ese Pero El Que Te Hace Darte Vueltas Y Vueltas Y Vueltas Es Importante Enfocarte Enfocar Tu Energía Grupo Número Dos Porque Emocionalmente Hay Algo Que Todavía Pesa Hay Algo Que Todavía Está Así Como Que Tambaleante Un Poco En Tu Interior Por Lo Tanto Te Invito A Ir Hacia Adentro Grupo Número Dos Ir Hacia Adentro Y Abrazar Esta Energía De Confianza Que Está Surgiendo Desde Tu Corazón Y Poder Manifestarla En El Mundo Porque Eres Una Persona Que Vino Realmente A Expresarse A Expresar Este Mensaje Esta Luz Que Tiene En Su Interior Me Gusta Tu Energía Grupo Número Dos Espero Que Te Haya Gustado Este Mensaje Y Que Haya Resonado Contigo Si Fue Así Házmelo Saber En Los Comentarios Gracias Grupo Número Tres Esta Es Su Runa Vamos A Ver Cuál Es El Mensaje Que Tiene Para Ustedes Esta Es Una De Las Runas Más Misteriosas De Todo El Futark Ya Que Nos Habla De La Apertura A Posibilidades Es El Misterio A Que Realmente Todo Es Posible Es La Runa Del Destino Y La Runa De Lo No Manifestado Y Tiene Este Mensaje Para Ti El Principio Y El Fin Están Destinados Lo Que Está Entre Medio Es Tuyo Nada Es En Vano Todo Se Recuerda Esta Es Una Runa Que Nos Habla De La Apertura La Apertura A Estas Posibilidades Es La Energía No Manifestada Aún Que Nos Dice Que El Misterio Está En Lo Que Pasa Entre Medio No Está En La Meta O En El Inicio En El Fin Pero En El Trayecto En El Camino En Ese In Between Vamos A Mirar Grupo Número Tres Ok Grupo Número Tres Me Parece Que La Carta Que Te Representa En Este Momento Es Justamente La Carta De La Luna La Carta De La Luna Me Dice Que En Este Momento De Tu Vida Estás Conectando Muchísimo Con Tu Subconsciente Estás Conectando Muchísimo Con Esta Sensación De Indecisión Hay Una Sensación Como De Confusión En Este Momento Estás En Un Punto Donde Es Como Un Limbo Es Como La Sensación De Todo Es Posible Pero Por Donde Empiezo Es Como Tengo El Mundo Por Delante Pero No Sé Realmente Qué Hacer Con Él Y Es Es Esa 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 Energía De Este Momento Es Como El Caos Dentro De No Tener Un Plan Firmemente Establecido Firmemente Establecido Es Como Sentir Que Todo Está Simplemente Ahí Y Y Saber Realmente Por Donde Partir Me Aparece En Tu Pasado La Carta De Las Guerras Y De Las Batallas Con Esto Estoy Sintiendo Grupo Número Tres Que Viviste Cambios Bastante Importantes En Tu Vida Y Es Posible Que Hayas Pasado Por Un Cambio Últimamente Que Te De Dejado Como Una Sensación Un Poco De Inestabilidad Como Por Ejemplo Un Cambio De Carrera Un Cambio De Casa Un Cambio Laboral Hay Algo Que Te Dejo Como Con Esa Sensación De Y Ahora Que Porque Veo Que Luchaste Mucho Para Obtener Algo Que Tu Querías Y Luego Te Diste Cuenta De Que Tal Vez No Era Eso Lo Que Realmente Te Hacía Feliz O Lo Que Realmente Necesitabas En Tu Vida Por Lo Tanto Te Veo Como Con Esa Sensación De Para Que Hice Todo Lo Que Hice Vamos A Ver Es Importante Entender Que En Este Momento Donde Estás Hay Muchísimas Oportunidades De Crecimiento Donde Estás Tienes La Oportunidad Y La Capacidad De Expandirte Estás Creciendo Grupo Número Tres Estás Creciendo Mucho Puede Ser Que Estés Terminando La Escuela Y Que Esté La Sensación Interna De Ahora Hacia Donde Voy Cual Es El Paso Siguiente O Que Haya Llegado Tal Vez Al Trabajo Donde Querías Y Que Estés Con Esa Sensación De Y Ahora Que Por Eso Te Veo Como Como Que En Este Limbo Entre Lo Que Quiero No Saber Lo Quiero Creer Saber Lo Que Quiero Y No Tener Idea Por Donde Por Donde Alcanzar Todo Eso Que Está Por Delante Me Parece Que Hay Muchos Ajustes Que Hacer Ajustes Que Hacer Tal Vez En Tus Hábitos Tal Vez En Tu Día A Día Tal Vez Dentro De Las Cosas Que En Las Que Inviertes Tu Energía Y También Es Una Carta Que Nos Habla Firmemente De Aprender A Través De La Experiencia Y Este Es Un Punto Importante Porque Parte De Tí Quiere Tener Un Plan Parte De Tí Quiere Tener Una Idea Clara De A Donde Es Que Voy Y Que Es Lo Que Quiero Que Quiero Del Futuro Que Es Lo Que Me Depara El Futuro Pero La Magia De Este Momento Es No Saber Exactamente A Donde Voy Porque Esta Carta Te Dice Que Vas A A A A A Medina Que Avances Es Importante Vivir Las Experiencias Y No Meditar Las Meditar Las Y Meditar Las Una Y Otra Vez Hasta El Punto Donde Tu Misma Te Convences De Que Tal Vez No Es Lo Que Quieres Pero Es Que Ni Si Quiera Lo Intentas Es Como Tengo Una Idea En Mente Y Luego Me Convenzo De Todas Las Razones Por La Que No Quiero Hacer Eso En Vez De Simplemente Empezar A Tomar Acción Empezar A Hacer Para Poder Averiguar Que Es Lo Que Deseas Que Es Lo Que Te Agrada Lo Que No Es Un Tema Porque Me Parece Muchísimo Tu Sensibilidad Emocional Y Hay Muchos Temos Acá Emocionales Temas Internos Que Tal vez No Has Trabajado O Que Estás Trabajando Actualmente Porque Me Aparece Mucho Como Esta Confusión Interna Esta Sensación Interna De Hacia Donde Voy Que Estoy Haciendo Conmigo Con Mi Vida Que Estoy Haciendo Internamente Hay Como Un Pánico Interno Que Te Hace Sentir Estancada O Estancado En Este En Este Momento De Tu Vida Que Te Hace Sentir Como Que Estás Luchando Con Tu Entorno Contigo Misma Contigo Mismo Es Una Carta Que Me Habla Mucho Como De El Contacto Con Tu Mundo Interno Que Se Está Volviendo Un Poco Abrumador Es Importante Con Esta Energía Pisiana Con Esta Energía De Emociones Poder Conectar Con Y Sacar De Tu Interior Todo Eso Que Está Ahí Para Poder Desahogarte Tal Vez Escribir Tal Vez Pintar Tal Vez Hacer Algo Que Te Permita Satisfacer Un Poco Esta Necesidad De Expresarte Y Empezar A Creer Empezar A Creer En Las Posibilidades Que Se Abren Ante Ti Porque Me Aparece Que Te Sientes Muy 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 Estancada En Este Momento Es Como Pensar En Todas Las Razones Por Las Que No Puedo Moverme Todas Las Razones Por Las Que No Me Van Funcionar Aquello Que Yo Quiero Entonces Si Veo Como Mucha Batalla Interna Mucho Conflicto Y Puede Ser Que También Externo O sea Que Estés Teniendo Problemas Con Gente Alrededor O Que Haya Una Una Situación En Particular Que Te Esté Generando Tensión Me Parece Que Es Importante Creer En Tu Habilidad Mental En Tus Ideas Creer En Tus Sueños Atreverte A Soñar Porque Me Aparece Mucha 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 Intuición Mucho Poder Interno Pero Es Como Que Está La Sensación De Estar Escondiendo Algo De Andar Como Un Poco Escondidas Como De No De No Poder Expresarte De La Forma En La Que Quieres De No Poder Vivir En La Forma En La Que Quieres Siento Como Que Hay Muchísima Confusión Y Al Probabilidades Empezar A Experimentar Empezar A Tomar Acción Aquí Tenemos Esta Carta Que Habla De El Poder De Lo Pequeño El Poder De Ir Creando De A Poco El Poder De Ir Manifestando De A Poquito Como Lo Hacen Las Arañas Con Sus Telas Maravillosas Esto Nos Habla De De Que Es Importante Prepararnos De Que Es Importante Superar Esos Obstáculos Esos Obstáculos Que A veces Nos Hacen Sentir Como Que No A La Más Mínima Muestra De Que Algo No Va A Salir Exactamente Como Yo Pienso Siento Siento Que No Vale La Pena Y Lo Dejo Abandonado Esta Es Una Carta Que Habla De Aprender Adaptarse Aprender Adaptarnos A Que En La Vida Vamos A Enfrentarnos A Ciertos Obstáculos Y En La Vida Vamos A Tener A A A Algunas Limitaciones Pero No Somos Esas Limitaciones Grupo Número Tres ¿Te Parece Esta Carta Que Se Llama Holding Together Que Habla Como De Manteniendo La Unión Cooperar La Solidaridad El Trabajo En Equipo La Participación El Tomar Una Decisión Y Es Curioso Porque Me Vuelve A Mostrar La Energía De Pisces Es Importante Salir Un Poco Del Aislamiento Porque Has Caído En Un Dialogo Interno Donde Es Como Que No Te Permites Ver Lo Bueno Que Podrías Lograr O Tal Vez No Te Permites Dar Tu Opinión En Público O Trabajar En Equipo Tal Vez A Veces Te Aburre O Te Incomoda Es Es Importante Entender Que Hay Hay Gente Que Te Ama Hay Gente Que Te Quiere Y Es Importante Abrir Tu Corazón A Esas Personas Y Poder Conectar Conectar Un Poco Más Con Esta Gente Que Está En Tu Vida Salir Un Poco De La Energía De La Luna Esta Energía Interna De Confusión De Caos Que Te Hace Sentir Como Que No Mereces Las Cosas Grupo Número Tres Estás Llena Y Lleno De Posibilidades El Mundo Está Abierto Ante Ti Sal Y Explora Estas Posibilidades Espero Que Te Haya Gustado Este Mensaje Que Haya Resonado Contigo Si Fue Así Házmelo Saber En Los Comentarios Gracias Llegamos Al Fin Al Grupo Número Cuatro Y Tenemos Acá Esta Runa Que Nos Entrega Un Mensaje Y El Mensaje De Alas Es No Trates De Arreglar Aquello Aquello Que Debes Romper Antes De Que Te Rompa A Ti Esta Es Una Runa Tremenda Porque Habla De Un Pequeño Momento De Crisis Un Momento Donde Necesitamos Un Cambio Radical Donde Necesitamos Enfrentarnos Un Poco Como A Esta Adversidad Para Poder Empujar Confrontar Eso Que Hace Un Tiempo Ya No Nos Está Haciendo Sentir Cómodas O Cómodos Esa Es Una Runa Que Habla De Que Es Necesario Quebrar Algo Para Poder Salir De Esta Sensación De Estancamiento Vamos A ver Grupo Número Cuatro Que Está Pasando De De D Grupo número 4 Grupo número 4 La carta que te representa en este momento Es la carta del carro La carta del carro me dice justamente Que hay una sensación de querer avanzar Con una situación en tu vida O con tu vida en general Estás como con esta motivación Con estas ganas de avanzar Pero hay algo justamente Que te está generando como un conflicto O un obstáculo Es como este tira y afloja Con doy un paso Y siento que la vida como que me tira un poco hacia atrás Como un paso hacia adelante De dos hacia atrás Y está esta sensación a veces De no tener el control De las cosas que están sucediendo Por lo tanto si veo como que Hay mucho miedo A miedos que vienen del pasado Miedos tal vez como De que una situación se vuelva a repetir De que algo no salga Como tú esperas O simplemente fobias internas Que no te permiten actuar De la forma en la que tú quieres Veo muchísima energía de fuego Hay muchísimas ganas De poder tomar acción finalmente De poder alzar la voz Esto te lo digo Porque me aparece acá El fuego En la carta de mercurio Que me dice que Tanto tu mente Como tu energía Están muy como Encendidos En este momento Hay unas ganas muy grandes De poder Saltar obstáculos De poder como Continuar Es como Este deseo interno De Simplemente avanzar Sentir que las cosas Se están moviendo al fin Hacia adelante Pero también Están los miedos de ¿Y si hago algo mal? ¿Y si no era por ahí? ¿Y si esa no era la opción correcta? ¿Y qué pasa si? Entonces Te veo como Con todas estas dudas En tu interior Pero también Está este deseo De quedarte En tu zona de confort Por lo tanto Hay como una contradicción En tu presente Que me habla De estos deseos Infinitos De poder avanzar Y de poder ponerte A movimiento Tal vez incluso De De hacer algún viaje O De salir un poco Como de tu De tu De lo que es familiar Para ti Pero hay muchas emociones Que como que no No te permiten Soltar Es como Estás haciendo un gran trabajo En En soltar Miedos Y emociones Turbulentas Del pasado Me parece que Has estado Definitivamente Pensando Un montón Reflexionando Un montón Sobre Situaciones Personas Emociones Aquí mucha reflexión Tu mente Está súper activa Hay mucho intelecto También Hay Muchísimas ganas Como de Exteriorizar Un poco Tu mundo Interno Es curioso Es curioso Que Me aparezcan Tantos elementos Contigo El agua El aire Y el fuego Está como Muy presente Todo Y Y es como Estas ganas De De querer ya Florecer De querer ya Como que Salir un poco De 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 esta zona Segura En la que has estado Por un tiempo Con este fuego Me parece que Hay mucho impulso Hay Hay mucho entusiasmo Hay una necesidad De acción Importante En este momento Pero también Está La luna Diciéndome Que hay sensibilidad Y que hay conexión También Con tu mundo Más emocional Con tu mundo Más Sutil Me aparece aquí El colgado Que justamente Me habla De esta energía Contradictoria Al carro Que me dice Que Es como Estoy avanzando Pero está siendo Difícil Y veo muchos Obstáculos Que han surgido Tal vez Es como Sentir que Hago algo Y luego Como que Ese algo Inmediatamente Tiene un rebote Un rebote Que me hace sentir Frustración Esa es la energía De este momento Es como Hay una incomodidad En este momento De tu vida Algo como Que no te calza Y esta carta Te dice Es importante A veces Ponernos de cabeza Para poder mirar Las cosas De otra manera Para poder Obtener otra perspectiva Cambiar un poco Nuestra forma De pensar Me parece que Definitivamente Si es tiempo De empezar A explorar A dar pasos Pero Hay que hacerlo Con cuidado Con determinación Con concentración Porque me parece Muchísimo Es como Hay muchas cosas En este momento Que tienen Tu energía Y tu atención Puede ser Que te sientas Muy dispersa Muy disperso Y es como Que se siente Que Estás en todas partes Es como Un estrés Interno De Tengo que Ocuparme De esto Y de esto Y de esto Y de esto Otro Y también De eso De allá Entonces es como Esta sensación Interna De Hay tanto Que me estoy Un poco Como Rebalsando Internamente En miedos En inseguridades Y Y es como No saber Hacia donde Dirigirte Hacia donde Dirigir tu energía Y esa es la palabra Clave De toda esta lectura Es Enfocarte En Cuales son Tus prioridades En que realmente Debes enfocarte En este momento Que hacer Con toda esta energía Que está Dentro de ti Aquí Y ahora Porque me parece Que es bastante Importante Cortar Algunas cosas Soltar Dejar Ir Me parece Esta carta Que habla de Aprender a decir Que no Aprender a decir Sabes que No puedo En este momento Tengo muchas cosas En este momento En mi mente En mi corazón Y debo enfocarme En resolverlas Porque me parece Que Es como Esta carta De Menos Es más Puede ser Que estés tratando De hacer algo Que estés tratando Como que De usar Todos tus recursos O de hacer Como un gran Y esto O de hacer Algo como Gigantesco Y esta carta Te dice Enfócate En Realmente Priorizar Cuales son Realmente Tus prioridades Cuales son Realmente Tus recursos Luego Luego te aparece Esta otra Carta Que es También Muy hermosa Que nos Está entregando El mensaje De Utilizar Más Utileza Sé que Hay mucha Energía Ahora Como que Debo Movimiento De ir Hacia Adelante Pero esta Carta Te está Diciendo Que la Violencia No es La Solución Que a veces Es importante Como irnos Un poquito Más Hacia Adentro Ser un Poco Más Un Poco Más Gentil Un Poco Más Suave Contigo Misma O Contigo Mismo Porque Siento Que Con Estas Energías Te exiges Mucho Al Punto Donde Empiezas A dudar De Que estoy Haciendo Porque estoy Haciendo Esto Es Porque Como que No te Das El Espacio De Soltar Relajarte Cuidar De Ti Darte Un Poco De Un Abracito Energético Un Abracito Emocional Un Regaloneo Estas Sacrificando Mucho Tu Energía Y Tu Tiempo Por Una Meta O Por Algo Que Tú Quieres Lograr Y Estás Como Con Tu Mente Muy Así Como Debo Hacerlo Ahora Ya Pero Esta Carta Dice Que Vamos Un Poco Más Lento Hay Cosas Que Hay Ir Entendiendo En El Camino Que Son Importantes De Considerar Grupo Número Cuatro Espero Que Que Haya Resonado Contigo Este Mensaje Puedes Comentarme Aquí Abajito Si Fue Así Te Mando Un Fuerte Abrazo Y Espero Que Cintura Gracias Muchas Gracias Por Ver Este Video Espero Que Haya Resonado Contigo Si Fue Así Recuerda Dejar Tus Comentarios Aquí Abajito Te Agradezco El Ver Mi Trabajo Mi Contenido Y Te Mando Un Gran Abrazo Nos Vemos En Un Próximo Video Trabajo 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 Trabajo